1 segundo con EF entre otros 5 por eso ¿Cómo sí? A ver cómo le va a ir al Big Dog allá cojo 5 jugadores Ahí me estaba invitando a mí Te estaba invitando, sí, me dijo, ¿decile que los unamos o hacemos? No creo, le digo, porque todos los necesitamos 6 para empezar, le digo Y acá también, dije, pues te estoy invitando, solo tenemos 5, dice Salen caros los jugadores para contratarlos entonces Sí, ya me dan mensajes estos partos 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Ya pues ya estamos listos Dale, venite, pruébate lo que se va a venir Ahí está ya Oye, entra Bueno, pues ya les voy a decir que estamos listos para comencemos el partido contra el Independiente ¿Perdieron ayer vos, Moreno? Bueno, ya les dije que mandaron la invitación Menudo, pues ya está listo para comencemos el partido contra el partido contra la concentración Que no Carlos de Israel Si les adestañas únicos le confirmaron la entrada Ya, quizás están listos para sobre Jonathan Y te parece que yo lo controlling que las木as Comencemos hacia nosotros Y esto no es muy interesante Am Poder Vámonos por ti. Vámonos. Damn, my son gotta go to the doctor's. Gotta go get his period checked and get that note. Oh shit. Man, I was fucked up. I even woke up fucked up. I told this. I said it was too crazy. I drank them since too fast. And then after that we went straight to smoking. How many games are we? Three. To leave the group. The best of the two are out. Open the doors to this transmission in vivo. From the Municipal of Ipurua. With Mario Kempe, I'm Fernando Palomo. Oh no. No. Hoy solo los que pasan van ya después. No, eso termina el torneo. Esperame. Esperame. Anderson. Vineda. Benitez. Zabalala. Corta bien esa pelota. No, es que estaba jugando de guerra y tenía estos botones cambiados. No, es que estaba jugando de guerra. No, es que estaba jugando de guerra. A tocar, a tocar rápido. Vamos. Atrás. Vineda. Vineda. Molina. Herrera. Y recuperan el balón algo pueden hacer. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Sí. Sí. No hay nada así. A ver. ¿. Centro, centro. No, 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 ya no. Bueno, ahí está Hondo. Seguimos jugando para atrás ahí, Hondo. ¿No solo? Muy buena recuperación de pelota. Pueden para atrás también, no solo para enfrente. Puedo de conectar y puede ser. Se ha cruzado en la línea de disparo. Bueno, bueno. Se le va. Buena, aquí la banda, la banda. Buena, mira. Para atrás, para atrás. No, para atrás, para rastrear. Lo rechazaron fuerte. Está buena ahí. Está rastreado. Calmado, calmado. Mira. Sigue, sigue. Buena. Mira. Ahí van los pelotos en el área. Hondo, Hondo. 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 Llega. Hondo. 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 En mi taxpayer. Lo apretaron la defensa. Se apuró y le tiró... Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Ahí está. Fuera Fuera Roja, no No te creo ¿Cómo va a ser roja eso? Qué basura ¿A qué la manda el rojo solo? Y medio Era buena Sin problemas para llegar a esa pelota Toquen, toquen, toquen Sigue aquí con el anaranjado Ahí está Dentro, dentro del lado No No Bajen, bajen, bajen No Buena, buena No tiene nada este equipo No, no La roja Qué basura No pensé que no es acá roja No 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 Molina Cuidado que pueden terminar en gol Fuera Fuera No Vamos Vamos Tiro de esquina justo al corazón del área Llegó la bocha a la área y la rechazan Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí lo encontró bien metido Buena, buena ¿Outside? Oh, no, no, no Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Tocando la pelota Buena, buen empate Buen empate ahí Me saco No Y espero que sea el principio de un mejor final Hay peligro en el pase, ojo Cuidado con este puede ser Atiente con el pase, bueno Rechazarse el juego Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Ojo con este pase Y ahora El pase, el palo rejano El gol a un puto La banda Ah, bueno Wow, wow, wow Ahí Ley de la ventaja, el árbitra dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja ¿Cuánto tenemos la cancha ahorita? Son los cinco ¿Cuál? Cinco Le faltó muchísimo para hacer daño Mira, ya Ya lo vieron Ya lo vieron, dos minutos más en el partido Vamos, vamos Ya se acaba el primer tiempo Dentro Dentro Cuarenta y cinco minutos ha sido la expulsión Sí Tácticamente En este segundo tiempo Ellos traen siete, yo creo Nunca pensé que me sacaran rojas ahí, loco Una amarilla, dije yo, pero rojas No 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 Están ocho Traen ellos A caer el equipo Completo No Ahí está Junior, ahí está Escuchen, háblense Ahí están todos ustedes Si, buen pase Si, llego Vamos a jugar Ahí se viene ya comenzando el segundo tiempo Si, esperemos O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente No Ve por el flank, ve por el flank Van a hacer la pinta siempre No, no, no El errorazo ahí que hicimos en la defensa Y el rival tendrá que ver ahora Como hace las cosas Todo puede pasar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Vamos, solten, a soltar, a soltar Vea lo que suba, vea lo que suba Suelta la y medio Nuevo Perdieron la pelota Suelta la y medio Polina Esta puede ser buena Gallardo De entrar Para arriba, para arriba Aguantalo, a correr, eso Han regalado la posesión Para arriba, para arriba Aguantalo, a correr, eso Han regalado la posesión Wow Bien, va por fuera Para buscar espacio Y por dentro Hay peligro en el pase Ojo ¿Cómo están? Ha pegado la pelota En un defensor Será córner No, ese era yo Que basura Córner al corazón De la pelota Que cae directo A los puños del arquero No, más Más seguro Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Espera, esperame Ahorita Ahorita la banda Buena Va a intentar cruzar el balón Sí Oh Esta vez no pudo ser El balón se va de largo La vienta de Mau Vineda Enorme pase Para que su compañero lo alcance Y después Valor interceptado Han completado la jugada Ahí va Aplausos señores Brillante asistencia Uy Y con elegancia Revienta la pelota Estoy ya Se viene Saque de manos Venga Se va Lala Se va metiendo por el costado Fuera, 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 fuera Bien Aleja La pelota de su portería Herrera Que levante la pelota Ahora Hace bastante peligroso Ha estado espectacular Recuperando la pelota Bien Fue mala Al piso Si no le saca la tarjeta Por lo menos Que le saque la lengua Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido A la banda La banda Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio No Si quieren entrar al juego Tienen que corresponderle al partido Con un esfuerzo enorme En la recuperación Buena, buena, buena Aquí ve O hondo Ya estaba en el otro lado Solo La calle La calle La calle La calle La calle Cuidado Cuidado Con esto Puede ser Era muy buena La intención Con PES El sitio Donde quería Que esa pelota Fuera Me parece Perfecto Pero No le pegó Oiga Cualquiera De los dos Te digo Podría ganar Corrítico No Tan Bucán Oh ¿Rety? ¡Qué lindo partido que hemos visto! ¡Imposible imaginar quién puede quedarse con él! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Avisenle a mamá que nueve minutos se termina! Y eso es para los U.S., man ¡El árbitro ha marcado, tiro libre! ¡Vamos! ¡Unos minutos más! ¡Vamos! ¡Están todos abotonados ahí! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Calmado! ¡Para atrás, si quiere! ¡Tienen que jugar al computador, no la piden con un mentido! ¡La banda, la banda! ¡No se vayan a levantarse! ¡Sigue corriendo, en la banda! ¡Ahora! ¡Ahí está la... ¡Vamos, vamos! ¡Cinco minutos para que termine el tiempo regular! ¡Va! ¡Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Va a romado, romado, que va a acabar! ¡Otro! ¡Era buena la intención, pero le cortan el balón! ¡Ahí va, habilitado, para definir! ¡Llega cortando! ¡Buena, Frank, buena! ¡Buena, buena! ¡La pelota que se escapa por el costado y saca de manos! ¡Esa pelota va por el costado! ¡Vineda! ¡La bocha que vuelve! ¡Bien, tranquilo! ¡Buena, buena, buena! ¡Alejándolo del área! ¡Hilo! ¡Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso! ¡El hilo que andaba buscando este día! ¡Ahí va, bueno! ¡O arriba! ¡Han regalado la posesión! ¡No, gracias! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Bien! ¡Por lo menos, no perdimos! ¡Y con un jugador menos! ¡Bueno, con dos jugadores menos! ¡Bien, con dos jugadores menos! ¡Bien! 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 ¿Sí? ¿Se termina? ¿Se termina? Sí, sí, sí. Sí, salgan. Sí, se termina. Creo que cuenta un punto cada uno. Sí, un punto cada uno. Ok, perfecto. Sigue el otro enseguida, ¿o no? Ah, sí, vamos con lo siguiente ahora. Le voy a mandar mensajes. No, 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 no quiero jugadores irresponsables ahorita. Te dije a las 8 y mira qué hora son. Ni me contestaste los mensajes. No, 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 no. Ayudar al palito de mango, por favor. Ayudar al palito de mango. No. Si puede entrar, Kevin. Sí, para este otro escribe. Sí, 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 sí. No. Ah, Junior. Chepo Chepo De la banca Solo porque tienes 3 o 4 malitos aquí No, porque son irresponsables Ponete serio Inresponsables Cuál es huevo La panocha No sé si a quién Déjame ver Si invito a invitarlos a ellos A mí No me traes Es que no necesito jugadores ¿Cómo que no? Si hay dos cupos ahí ¿Y quién dice que yo quiero llenar los 11? ¿Quién te dijo eso? Vándole 3 Un portero tenía por ahí Dale, salite Invitarlos, salite Oh, a ellos le toca invitar Oh ¿Ya están listos? Vamos Estamos por este gane No vamos a ganar este partido ¿Quién? ¿Quién no ha sacado Y suena el tiempo roja, loco? Si, loco Yo no pensé que me iba a dar roja ahí, loco Si, imagínate loco Yo lo hice porque es una maría aquí, no importa Pero con una cola roja el cabrón Vamos, pues vamos Proustical, no vayas a subir Quédate abajo todo el partido, por favor Ha recuperado ya la pelota para su equipo Bueno, otra banda Bueno Esa pelota es buena, cuidado Interceptando el pase Mira O en la corta ahí Alguien que llegue corta ahí La central al segundo Si la agarras Yo voy para el otro lado Yo voy para el otro lado Se volcaron a fondo Pero no llegaron Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Buena Baja Queda hasta abajo Queda hasta abajo Abra en la cancha Voy atrás, persiguiente, ayuda Voy atrás Uy Mala mía, mala mía Algo me dice que alguien quiere la pelota Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Vamos Este es buena Pase bastante Vamos a estirar Vamos a estirar Fuera Sáltala A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que son sus compañeros Por favor Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste A tu gol Buen disparo Buen Buen Está bien Está bien Está bien Vamos Solo Segundo Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Si Ahí Dale Dale Va la pelota Uy Demasiado Está bien Está bien Vamos A presionarle Los invito a ponerse de pie Vaya 1-1 Poníndose de pie Aplauden Y no dejen aplaudir Este equipo mueve la pelota Como pucos Ya Estaba cansado No se mueve Perdieron la pelota Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Machuquenlo 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 Buena 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 Aquí voy Aquí voy Este vato Dime Dime Deja la pelota ¿Estás llena? Hola ¿Estás llena? No No Realmente ¿Estás llena? Sí Es cierto que los 11 Tienen que colaborar con el esfuerzo de las tiros ha sido enorme Se ve presionado el equipo en su propio campo Uy ¿Qué? Que pipa ahí Voy en la banda, voy en la banda, voy en la banda Ok pues Ahí, ahí, dale Con la pierna, pegarle, condenado Bueno Voy, voy, voy Abri, abri Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano Buena Rústica, como papi te ha enseñado Llega bien para sofocar el momento Solo Sin problemas para llegar a esa pelota Bien Ahora A bajar, a bajar, a bajar Tuyo, Rústica Buena, buena Así son Calmado Buena, 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 buena Que elegante para quedarse con el balón Va a reponer la pelota desde el costado Buena el toque Vamos, vamos Vamos A abrir aquí en la banda A ver Dale, dale Vamos a jugar para atrás Y llegaron a apurar este jugador ¿Qué va a hacer este control? ¿Qué va a hacer este control? Buena Rústica Buena Rústica Solo Si Que buena forma Esta va Rústica Dale, subís y vas a subir Yo me quedo atrás Va a regresar si ya no tenés la pelota Ahí van las pelotas en el área Ahí van las pelotas y fíjate bien Ahí van las pelotas y fíjate bien Sí No anda, no anda Díganle, mamá, que dos minutos ya están ahí cenando con ella. Controla las pelotas y sigue. Buena. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí está noche salida, la pelota no va a ser nada de esto. Bueno, bueno. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Nada para nadie, cero a cero. ¿Qué te ha parecido esta primera parte, Mario? Bastante pareja, creo que el empate. Bueno, vamos a dejar que descansen los jugadores para que suban nivel. Vamos, pues. Vamos, pues. Necesitamos este gane. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del portino. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. ¿Te explicas cómo regalan una pelota así, por favor? Esa pelota se va por el costado y lateral. Regalado el balón. Y parece estar los porteros para tapar esas pelotas. Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todos los espacios. Oportunidades de gol no han sido muchas las que... Rústica, baja, 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 Rústica. Seguimos, seguimos, es tuyo. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar a alguno libre. ¿Tienen salida? ¿Este ahí? Buena, buena. Buena, buena, buena. Ha conseguido despejar la pelota. Hago un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. El córner que llega al área. Fuera. Uy, feo. Mirá que desea aprovechar estas dos oportunidades. No, 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 no. Por arriba. Ahí se le fue la bolcha. Anda. Ahí va, habilitado para definir. Cuidado que puede terminar en gol. Ha llegado a tapar muy bien. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí está, levantando el peligro. Espérame. Le queda todavía media hora el compromiso. Agarra la banda. Atento a que desde ahí le puede pegar. Entrala. Cubre bien esa pelota. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Vamos. Tíguelo, sigo. Buena. Buena, buena, buena. Abran la banda ahí, ve. Abran la banda. Toda, toda. Corre, roja, corre, corre. Voy cerrando y medio. Voy y medio. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Uy. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Qué buen servicio lo deja de ganar. Gompos, puede ser. Qué azul en la ventaja. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Es indiscutible el carácter y la habilidad de estos jugadores para quedar frente al arquero y marcar con tanta facilidad. En 20 minutos se termina todo. Ahí se viene y lo va a tener. Esa pelota es buena, cuidado. Machucado, machucado. Buena, buena. Sin problemas para llegar a ese partido. Seguro, como pase, seguro. Ahí van los pelotas en el área. Hay peligro en el pase, ojo. Ojo con este pase y ahora. Vamos, vamos, vamos a tocar. Bien, bien, bien. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, eh. Y eso que le dio con alma y vive. La ganaste. Esa pelota ha salido al lateral. Otro. Han regalado la posesión. Pase bastante peligrosa. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Vamos. Van para atrás. ¿Cuándo es para atrás? Vamos. Vamos, vamos. Vaya momento que vive el estadio. Mario y las gradas no paran ni saltar. Lo que les queda el encuentro. Se puede traducir todavía. Mucha ilusión para los hinchas. Y les pega. Otro. Pasadla, pasadla para atrás. Pasadla. Pasadla. Bueno, la del portiro. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Uno. Y la chimpomba es suya. Está bien, está bien. Y la chimpomba es suya. Ah, qué absurdo. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. No, vamos. Ahí no. Eso me falta. Ahí no hace esta falta. Por ahora el árbitro le habla. Nada más la segunda. En silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Mira. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Crucial, ¿dónde vas? No, vamos. Por arriba. El ataque va para arriba. Hay que subir. Sí. Ya, ya. Por arriba. El árbitro que levanta el cartel se va a jugar dos minutos más. Mal pase. Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival. En silencio. Ah, este árbitro basura. Shit. Final del partido. ¿Puedes? ¿Estáis en el partido? ¿Estáis en el partido? ¿Estáis en el partido? Bueno, tengo que ganar al siguiente para... Pasar. Vamos a ir con el siguiente equipo. Atenbaos. Atenbaos. Quien es? Quien es? Quien es el drill? El drill. Opa. Lo que es el culo, montaos. Opa, está tu. Quien es el culo de la tonalía. Estoy jugando en el campo. Estoy jugando en el campo. No, fui jugando. ¿Está jugando? ¡Estoy jugando bien! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando bien! 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 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 16 15 16 16 15 Jajaja Cuatro No se si pasamos con cuatro Si pierde el equipo con que patamos Pasamos Babe Teddy es time for you No let him go in the back though Cause that's all the other couple That's why he wants to go back Did I move them? Yeah There's nothing there for them to eat or chew You already chewed them Yeah Si déjame cheque Aquel equipo tiene que ganar y a ver como quedaron Voy a chequear Oh no ahorita van a jugar con Esto es entonces What do you guys think? What's going on? It's a tournament No 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 y no me gustan y no me gustan y no me gustan tenemos un muy fuerte IV Pro Bank ¿Puedes salir? ¿O otros no? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto? ¿Esto es lo que pasa? ¿Qué tal, Fernando? Estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho Tienen que jugar los otros dos equipos para ver si pasamos o no Ramos Ahí se le fue la bocha ¡Gompossi puede ser! Ha faltado muy poco Recibe la pelota pero ya está encimado, controla bien el balón Cámara Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre Era buena la intención pero les cortan el balón Ha recuperado ya los pelotos para su equipo ¡Fabulosa entrada! ¡Fabulosa entrada! ¡Acabamos de ver! Ramos Y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Defiende bien para recuperarla ¡Esto puede ser buena! ¡¿Quién lleva la cuenta de los toques?! ¡Es un festival esto! Desde ahí van a probar Desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre ¡Cuidado que este tiro libre se puede convertir en el gol que rompa el empate! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esto puede terminar en gol! Ahí se lleva la bocha tranquilo Y ahora entra por la banda Que no se le olvide la pelota más ¿Podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? ¡Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda! ¡Hay falta y la señala bien el señor referee! ¡De nuevo la pelota que pasa al arco! Esta jugada podría terminar en gol ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Aquí con este lo ganan! ¡Esta pelota del arquero Marito! ¡En esa parte del área manda él! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Se viene acercando! ¡Regalado el balón! ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Se le fue la pelota! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Ese es buen cintro! ¡Un cintro que no termine nada! ¡Ahí la tiene! ¡La número 5 es suya! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Ramos! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Decide reventar la pelota! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Ramos! ¡Balón! ¡Interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Borock! ¡Grumpos! ¡Si puede ser! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Pase bastante peligroso! ¡Desde ahí! Fue a bloquear el disparo. El balón que sale disparado. Ojo con este pase y ahora. Hoy Fernando siento así. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buena pelota es el espacio. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de fuego a Yorkside. Burke. Esa pelota va por el costado. Entra bien y se escapa la pelota de la saque de manos. Burke. Cuidado que pueden terminar en gol. Ahí se le fue la boncha. Era buena la intención pero les cortan el balón. Ahí están buscando el contraataque. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Brillante cambio de juego. Burke. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Rápida transición al ataque. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Díganle, mamá, que en dos minutos están ahí cenando con ella. Regalado el balón. Esto puede terminar el gol. Se cruza para taparlo. Que no se haga problema, que la revienta, que si no, se la roban y el gol. Ese balón que sigue con vida. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Este. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Balón que vuelve a pasar por el arco. Cámara. Ramos. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Messi. Ahí tiene uno al lado. ¿Será que se viene el gol ahora? Le han perdido la pelota ahora. Perdieron la pelota. A continuación, el lateral. Man, ¿está Ondo playing, bro? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y ahí le pega la pelota. Se escapa la pelota. Está de nuevo el arquero. Oportunidad para centrar. Aza. Insiste en romperlo, pero el empate persiste. ¿Qué? Le llega la pelota, pero la marca pegajosa controló bien el balón. Y se abrió para cruzarla. y no eso lo 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 es lo lo no puedo decir que llegó suave sí, porque papi le dijo pero él suena jugando mejor que su padre ooo, escuchaste cuando dice que su padre ooo, escuchaste cuando dice que su padre bueno, no, no, no es muy bueno es muy bueno es muy bueno ¿Qué es lo que pasa? Es fácil ¿Cuánto es un pillo? Es un pillo ¡Oh! Es strong ¿Por qué es un pillo? Es un pillo Es un pillo No 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 Pass Pass it little nigga People Press circle to pass it Like they said Pass a little They said Pass it little nigga It's per circle Ya per circle Pass it Ex 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 He said I mean, he said He said X X puede pasarlo Tengo algo más X es la parte inferior de ellos Mira, mira este control Y no sabrás cuál es el que Avi colocó Si lo colocó diferente Cuando tuviste que pasarlo Yo sabía que se me hacía ¡Sí! Porque no sabías cómo pasarlo Mira cómo pasarlo Y ellos pusieron X ¡Claro! Yo podría haber dado eso Yo podría haber dado eso ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo no sé Yo no sé Mira esa gaza 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 No sé Mira esa gaza No sé Mira esa gaza Mira esa gaza Mira esa gaza ¿Verdote? Es difícil ¿Verdote? ¿Verdote? no tiempo i couldn't get the boys when you run in all over the place they are passing but you gotta run to get the box why don't you have to go over there stick your spot no 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 yo no 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 don't pass it to the white people i mean the white colored shirt people the white colored shirt people pass it to the white colored shirt people one of them has oh my god they're saying this is all wrong even my own fucking game some of them have to stay in the front some of them have to stay in the back oh come on we gotta finish this you see it's traditional mixed up everybody's in one spot they can't even make a goal from the other side no why do i think i should have on the other side damn that was a good ball right there alright let me see if the other team already played i think they are playing let me see Kevin 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 Ow Kevin Kevin esta la manda el mensaje a ver si contestan y son i trying to go to work for more right they have to get a doctor's note probably because it's your second time calling sick and he got corona virus for the first time he had asked why fuck it come on everybody come and eat now there's a guy that go eat and she so he's just a he's trying to teach a teacher like a boy that's what happened let's see hey i don't i don't i don't eat it i don't know he didn't eat it because he didn't want to eat it i want my teacher to eat oh my god what is that i don't know what that is i don't know what that is not where you at son i don't know i don't know i don't know i don't know whenever i spray it was only going to make it worse no no i don't know i don't know i have no idea what it is Es muy bien. No hay nada de ver. No hay nada de ver. No hay nada de ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede el agua? ¿Puedo hacer algo? ¿Dónde piensa que te hace tiempo? ¿Todo puede hacer algo? ¿Trió un poco? ¿Nos vemos? i told you remember at the yard right hey i told you it's easy so once like everything comes in they're gonna send more people down there it didn't happen it's not yet, we're waiting for the result of those oh yes? yes because we need to win the team how many pass? two, the best two yes? yes are you playing the other team or what? yes they are playing yeah son, you set him up good there oh no i'm good now i should play striker i thought i was gonna be playing ass like so i'm playing good i've been manning the match every game we play you play camp you play camp? yes why? you play camp you play camp you play camp and put the cap up and rustical that's what's up that's what's up? we're going to pass or not? we're waiting for another game we're waiting for another game we haven't answered any of them i think i think i think the best X-pro i'll beat the other team we were more safe Sí, pero por lo menos lo perdieron por un gol porque aquí los goles cuentan No There's like cuánto equipo hay crey como 20 equipos Son, you're going to play up top, son I'm going to put Johnson in the middle and then Rusty Collins, I'll put Rusty on the wings actually, I'm going to play defense You're not going to play up top Yeah, let me just fix this Alright Oh, empataron estos cabrones Creo, déjame ver ¿Cómo se va el primer equipo? ¿Qué es el equipo? Ajá Elábora Me lo das, ¿estás? Traigo ¿Qué pedo? Independiente, independiente Dale, yo creo que no pasamos No terminaba todavía Si ellos terminan Pasamos nosotros, pero yo creo Ya no se juega ahora, yo creo Si, todo se juega ahora Si, todo el torneo Estamos esperando Dale Dale, dale Va en el segundo tiempo Me mandó ahorita el mensaje de este vato Dale Ahorita le pregunté Perdiendo estos vatos 1 a 0 Más podriendo Ajá No, no, a él lo tenemos complicado Que azura No, no, a él 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 no Exacto Dame usted, la fuerza y suena, y voy a estar aqui esperándome No, tenemos que ir al paris La Balda de Tatists, ISA- ritダ No, no, pero me invitamos para el party Hola?? Ch service el party hey condenado bajate Rustica al medio campo o algo a defensa por favor Ondus subes arriba para que Rustica se ponga ahí en el medio campo Rustica, jugará ahí en la izquierda eso, chulo Rustica, chulo ¿se va a seguir? ¿se va a seguir? no, se va a seguir Ah, Fernando Ahhh Fernando Mira a mí, me pongo aquí Comienza la primera parte Ya lo saben Díganlo en casa Una, dos, tres Lo ponemos las pilas Messi Me pongo Uff Pelo que se pierde, no a nadie Actually, I'm going to keep this I'm going to keep that Remember, tell Junior to Tell Junior to Tell Junior to Why? He just got all his paperwork Messi So, this registration The registration on the car expired Yeah, but he got his own paperwork He wouldn't There's an árbitro saying that he's lateral Ojo Y listo Ahí se quedaron todos esperando el centro La pelota se fue Cuidado que pueden terminar en gol Con qué facilidad le sacó la pelota no, este no son no, estamos esperando para otro equipo terminar si pierden, vamos a la siguiente round pero si pierden o ganamos, vamos a ir hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado mira, todo el día hay peligro en el paseo y así le pega la pelota ¡oh! ¡oh! ¿ah? ¡genial! Me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido al arco y lo hará trizas porque se está metiendo de por medio para que la pelota no lo viste Córner al corazón del área, gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad Esto puede terminar en gol Regrese el balón al lugar de origen Turner ¿Será que se viene el gol ahora? Messi Esa pelota es buena, cuidado Se ha cruzado en el camino de la pelota ¿Te sientes que está jugando en el camino de la pelota? Sí ¿Te sientes que está jugando en el camino de la pelota? ¿Qué te sientes que está jugando en el camino de la pelota? Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara que aprecio empatar la pelota esa pelota va por el costado sigue sigue dice el árbitro está bien con el librito en la mano clarito ha quedado en falta pero libre empataron a que el batón brilla de cambio de juego por un punto por un golito si le regalaron la banda y corre con tranquilidad se viene saque de manos y era que digas de nuestro nuevo que ven todos los días casi todos los días qué buen servicio no oye lo da el jovecito ahi ahi era que tenia que caer alla va si sin duda ahi y es que seguimos con el partido 1 a 0 nada mali si ah y fue la decisión acertada uy que mal pase dio ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco esto puede terminar el gol había peligro y lo desarmaron ahi no mas jugamos 120 segundos mas de fútbol en este perdieron la pelota en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de universidad para que descanse el disparo sueltala pásala egoísta aaa quien es rústica jajaja hay momentos de momentos para hacer un gol y vaya momento este a punto de finalizar el primer tiempo y al vestuario tranquilito ¿Qué es lo que pasa? El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Busca un carril para afuera Cayó bien el centro al área, pero está marcado Ahí lo tienen, y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido, Ángel? Claro que sí, son tan importantes como el goleador Oportuna intervención levantando el balón Y ahí van los puños del arquero Ahora viene el gol Va a reponer la pelota desde el costado Ojo con este pase y ahora Y ahí le pega la pelota Se ha cruzado en el camino de la pelota Cuidado que puede terminar en gol Ojo con este viene Se viene el remoto y lo clava ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor cuando con la diferencia Pase bastante peligroso Y le pega con un tubo ¡Qué manera de fallar! Una gran lástima para él Y también para el equipo Y ahora que quiere meterse por la banda ¡Gol! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy listo por el día! Disculpa, Rustical Rustical, ¿por qué no me lo paraste? ¡Está holandolo! ¡Está holandolo! ¡Diga adelante buena conducción! ¡Cuánta clase! ¡Esa pelota que va por la banda! ¡Llegan a apurarlo! ¡Sabe que si la pierdes, deja una ocasión regalada! ¡Sin compasiones con la pelota! Rustical ¡Ah! ¡Dímelo! ¿Qué pasó? ¡Chulo! ¡Meteo 90, loco! ¿Quién necesita? ¡Mmm! ¡Está jugando fútbol! ¿Juegan liga o torneo? ¡Ha entrado muy bien, leal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Máquina! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Lejos se va la pelota! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Atínte con el pase! ¡Bueno! ¡Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo! ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Puido! ¡Uy! ¡Uy! en los aficionados no le gustó nada esta decisión del árbitro a un poco atrás de pase y ahora ahí va la pelota en el área quieren abrir esa defensa y así le pega la pelota rechaza el arquero y sigue el juego ahí está alejando el peligro hay peligro en el paseo ojo es que el rebate metió mando la repisión attento que esta puede ser un levantar la bandera si puede ser cuidado que puede terminar en gol se lamentan los jugadores ya la reventaron jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente se está viviendo un momento impresionante en la grada reconoce que le queda poco al partido que está muy cerca de sacar el resultado el equipo otra vez se volvió a meter en el partido la hinchada así se lo reconoce vamos todos para adelante y como no quiero pero con la que sacó anterior mamita seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro esta puede ser buena cuidado con el que puede ser ha tapado bien esa pelota uy que va a ser han llegado muy bien a quedarse con la pelota se les está escapando la pelota bien bien me quedé ahí al partido le quedan pocos minutos pero muchas emociones atentos pase bastante peligroso intercambiando el pase la pelota es indicada que se viene el gol ahora muy buen el estrado y la pelota es suya venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón esa pelota es buena cuidado no sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla o la pelota es la roja los señores todo el equipo buscando el empate el último yo y se comieron el empate triunfo para ello Mario la victoria a pesar de terminar con menos jugadores en la cancha qué coraje y qué esfuerzo que asura man no pasa a mi place around too much with it I should do all this shoots from far away I'll be back I'll be back I'll be back all nighter till the Sun comes out come on, come on, come on